¿Qué onda? Les habla Tico de Ticology y bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar acerca de las novedades que viene iOS 10.3.1 que Apple recientemente nos los acaba de lanzar para actualizar nuestro dispositivo. Como saben, la semana pasada Apple lanzó iOS 10.3 y bueno, yo lo actualicé y por ahí nos ofrece unos cambios en el menú de ajustes. Por ejemplo, tenemos ahí nuestros ajustes de iCloud. También tenemos opciones como buscar nuestros AirPods. Una función que es para buscar AirPods. Otra función para, bueno, otras mejoras. Por ejemplo, en CarPlay, en Siri, etc. Y también una mejora que fue de la que no se habló tanto, pero una nueva manera de manejar nuestros archivos. Esta manera llamada, ¿cómo por aquí? Una manera APFS. Esta manera de la cual nos va a permitir manejar nuestros archivos de una manera más rápida, con más fluidez, etc. Y nuestro dispositivo, pues ahora sí que si de por sí saben que el sistema operativo en el iPhone parece que vuela, pues con esta mejora seguramente lo tendremos mucho mejor y lo disfrutaremos más. Ojo, en iOS 10.3.1 Apple no se han visto mejoras. Incluso por ahí yo he buscado y creo que... Bueno, no mejoras sino cambios así que se vea que digas, ah, Apple introdujo esto, hizo esto, ¿no? Simplemente unas pequeñas mejoras, pero bueno, nada especial. Ojo, también se preguntan qué pasa con el jailbreak. Ya, como ven, Apple está saqueando muchas actualizaciones, etc. Ya vamos en 10.3.1, incluso ya está la beta 10.3.2. Y bueno, ¿qué pasa con el jailbreak? ¿Si vamos a tener otro jailbreak o no? ¿Qué onda? ¿Si va a salir uno? Les digo que tengan esperanzas de que vaya a salir, etc. Bueno, yo ahora sí, como siempre les he dicho, soy sincero y saben que las veces anteriores yo les decía Si, estén atentos porque si va a salir un jailbreak, va a salir esto y nada más esperen la noticia, etc. Pues bueno, ustedes saben y yo soy optimista cuando sé que puedo ser optimista. Entonces ahorita yo sinceramente no veo que vayamos a tener un jailbreak nuevo en iOS 10. Así que yo, aunque me duela decirlo, creo que este jailbreak que tenemos, el más reciente que salió, Al menos yo pienso que va a ser el último que vamos a tener en iOS 10. Probablemente cuando se lance iOS 11, pues por ahí tengamos otro jailbreak. Pero yo la verdad dudo mucho y no tengo tanta seguridad ni tengo así como intuición de que vaya a salir un nuevo jailbreak en iOS 10. Así que lo siento, si perdieron jailbreak como yo en este caso, como saben, bueno, no sé si sabían, Pero ya no tengo el iPhone 7 Plus, lo cambié por un 6S en el cual no tengo jailbreak, simplemente tengo jailbreak en el iPod. Así que, pues bueno, qué mala onda, aunque ojalá me encantaría que saliera un jailbreak para estas nuevas versiones de iOS 10. Pero yo la verdad lo dudo mucho, como dice la canción, pero lo dudo, así es, lo dudo. Y pues nada, por ahí también se están preguntando cuándo sale iOS 11, etc. Pues bueno, iOS 11 seguramente se va a presentar, no sé, en la próxima Keynote que Apple podría hacer a medio año. O en la presentación de un nuevo iPhone seguramente va a venir. Pero bueno, obviamente este año seguramente vamos a tener iOS 11. Porque no sé si han visto por ahí que hay muchos rumores de cómo sería, de qué integraría, de bla, 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 bla. Pero bueno, total, nada, esto es todo el video, espero que les haya gustado. Si quieren más videos de este tipo, pues denle like, comenten aquí, también comparten el video, suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Si no me conocen, conozcanme, les voy a caer bien, creo, creo, digo, creo, no estoy tan seguro, pero ojalá que sí. Y pues nada, ahora sí yo me voy, nos vemos en el próximo video. Yo soy Tico de Ticology, les digo adiós, síganme en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, todas son Ticology, síganme. Y así nos conocemos mejor y así también ustedes están más informados. No desaporte, por ahí hago memes y los comparto en las redes sociales que por aquí no los puedo compartir. ¿Por qué? Pues bueno, porque creo que el video es mejor como va. Pero bueno, total, sigan las redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!